Buenos días a todos, tenemos la suerte de poder exhibir en el patio de la municipalidad un nuevo camión, un camión con compactador que se va a incorporar a los servicios públicos, al servicio de recolección y también quiero decirle que en los próximos días desde el área de ambiente y energía en conjunto con el área de servicio vamos a estar lanzando un programa de los días miércoles, Arroyitos Separa para que la gente que tenga cartón, latas, distintos tipos de materiales plásticos, materiales reciclables vamos a hacer la recolección, un día una recolección diferenciada y que inicialmente se va a comenzar con el día miércoles en toda la ciudad por eso la incorporación de este nuevo camión y compactador tiene que ver con incorporar equipamiento y también mejorar la calidad de los servicios. Muchas gracias a todos los vecinos por seguir acompañando la gestión y que más allá de estos tiempos difíciles por lo sanitario, en lo económico y en las acciones del gobierno seguimos acompañando cada necesidad de los arroyitenses, trabajando juntos la mejor manera de que Arroyito crezca y cada uno de los arroyitenses se pueda sentir parte de este gobierno. Muchas gracias a todos. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito Juntos hacemos más Intendente Gustavo Benedetti